Gracias a todos Es una silla, solo pide a las foguetes Escuchemos en una silla, su nombre te모 Trabajo la ruta, su puerta, sin pies brillante No, no, si, no, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si, no, si pantagas Ya nos vuelvas a decir, que tú lo vas a arreglar Como vivirá siempre Dios, ya nos volverás a callar Si te haces igual, tú nos prometerás, luego la cumplirás Si te haces igual, tú nos volverás, luego la cumplirás Ese día serás igual, tú nos prometerás, luego la cumplirás Si no te acorras, si no llenarás, luego la cumplirás Que te haces igual, tú nos volverás ¡Gracias! ¡Qué amable!